Comienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Difunde nostálgica fotografía de Jenny Rivera con Valentín Elizalde. Jenny Rivera y Valentín Elizalde viven en el corazón de sus fans y en sus fotografías los grandes nunca se olvidan y la huella de sus creaciones se queda en el corazón de sus fans sin importar el paso de los años. Así lo demostró un seguidor de Jenny Rivera, quien compartió una foto de la cantante con Valentín Elizalde. La nostalgia no se hizo esperar y la imagen fue comentada por más de 5.000 fanáticos que suspiraron al recordar a estos dos ídolos de la música de banda. La vida de Valentín Elizalde y Jenny Rivera estuvo llena de polémicas y éxitos. No olvidemos que Jenny Rivera vivió el escándalo doloroso de un supuesto engaño de su entonces pareja con una de sus hijas, la chiquis Rivera, lo que crearía entre ellas un enorme distanciamiento que nunca cesó. La muerte de Valentín Elizalde estuvo marcada por la incertidumbre, pues un tiroteo terminó con la vida del gallo de oro y nunca volvimos a escuchar su te quiero así, te amo así, así como tú eres en los palenques. Asimismo, la diva de la banda falleció en un misterioso accidente aéreo que, aparentemente, no dejó ni los restos de la cantante. Sin embargo, sus muertes no impidieron la expansión masiva de su legado que sigue vigente y causa todavía nostalgia entre sus fans de Hueso Colorado. Jenny Rivera y Valentín Elizalde para mí no se han muerto entre los comentarios para la nostálgica fotografía destacan los siguientes mensajes. Linda foto dos grandes juntos y bellos saludos hasta el cielo, mis dos grandes de la banda. Para mí no se han muerto, siguen en mi corazón. Jenny y el ballet, la diva siempre acompañada de unos galanes, hermosa la gran señora Jenny Rivera. El abrupto fallecimiento de estas leyendas de la banda hizo que el público quedara profundamente sorprendido, lo cual posicionó varios de sus éxitos en la radio y la televisión. La gran señora, como se autodenominaba Rivera, sacó su línea de perfumes y ropa, mientras que las canciones de Valentín Elizalde se colocaron en las mejores listas de popularidad en Latinoamérica y Estados Unidos. Muchos rumores giran aún en torno a estos artistas mexicanos, como que Jenny Rivera no está muerta o que Valentín Elizalde estaba relacionado con el narcotráfico, pero lo cierto es que se volvieron inolvidables del género de banda y viven todavía a través de su música. ¿Qué canción te gusta más de Jenny Rivera o de Valentín Elizalde? Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos!